Aquí tengo mi hija Coco aprendiendo a hacer una paella de jibia, de sepia, en Málaga le decimos jibia, que la estoy troceando muy menudita para tinta, que la tenemos aquí en una bolsita, la jibia y mi hija Coco cortando ajito, que lo vamos a cortar más menudo todavía que eso, poco. Aquí hemos cocido mejillones, que ahora lo vamos a limpiar, vamos a colar el caldo y a sacar la carne para la paella, que es una paella del señorito. Ya estamos sacando la carne a los mejillones, tiramos las cáscaras y sacamos la carne para colar en este colador todo el caldito del mejillón para utilizarlo como caldo de la paella, que está muy rico. Miren este mejillón hermoso, perfecto, ya lo tenemos todo, para colocarlo después, una vez hecho el arroz, colocarlo encima. Por un momento roncha se llama, le decimos cojo y es tan fea que no le da vergüenza salir de los vídeos. Y tenemos toda la misa plaza preparada para añadir arroz y lo vamos a hacer en esta paella. Lo vamos a poner sin aceite ni nada. Lo atendemos un poquito para que se haga bien por todos lados, y a fuego alto, la caldera está muy caliente. Ahí se va a quedar hasta que empieza a saltar, que se tueste bien. Pues no queremos que se cueste, queremos que se haga la plancha, que se queme. Hasta que esté tiradita. Y cuando notemos que este ya se ha hecho caramelizado en la superficie de abajo, pues le daremos un muneo. Como está un poco muy fuerte, se va evaporando el agua que tiene la sepia, la acilla. Veis el vapor que suelta. Veis la parte de abajo se ha caramelizado, se queda como doradito, que nada, pero ahora se solterá con el líquido que vamos a hacer, que va a soltar líquido, y además vamos a añadir el aceite después con los ajitos. Está bueno, os cuento que está haciendo mi hija la paella porque está castigada, sin playa, y mejor que estudiado, pues prefiere cocinar con su padre. Pero debería estar estudiando. Les voy a enseñar lo que se está perdiendo mi hija en la playa, para que vean las vistas que tenemos. Vamos. Y por ahí estará su hermana bañándose, disfrutando de la playa. Vamos a acomodar la gibia. Veis que ya se ha pegado un poquito, o sea, se está haciendo la gibia. Lo noto también un poco. Hay que soltarlo un poquito, porque se queda agarrada, pero ya digo que ese permeditado que se ve ahí, pues luego se soltará con los líquidos que añadamos. Tiene que estar muy bien el chip y tal. Cógen un trocito que lo pruebe. Póngalo un poco. Venga, prueba la gibia así, y a verás. Quema. Venga, dale. Ahora todo eso que está agarrado, vamos a poner el aceite de oliva. Más, un poquito más. Sin miedo, sin miedo. Tiene el papel, ya tiene la torre de la expansión gratífica. Venga. Echa un poquito más poco. Venga, ahí hay. Y ahora, definitivamente, ya le hacemos mucho suerte por eso, ya con este aceite. Y ahora que ya me ha ido, añadamos el tomate y tal. Mi limolazo, que está ahí empicadito, como veis. Y una copa de vino manzanilla, para que se suelte todo lo de... Y todo eso después, es mucho sabor para la caída, para el arroz. Pero esto seguimos teniendo el fuego a máxima potencia. Vale, pues, añado un poquito, un par de cucharadas de tomate. El tomate lo vamos a utilizar, el tomate comprado, o tomate salsa, tomate frito, pero podríamos añadir tomate natural, o tomate, vamos, rallado, tomate sin piel, pulpa de tomate. Otra vez, ¿no? No, hemos puesto tres, ¿no, papá? Sí. Voy a escuchar el tirado, mueve también, que eso ayudará también más líquido, más se soltará el fondo. Pues ya está casi listo el sufrito de esta copa de ella. Tengo la tinta del ajillo por ahí. ¿Hay partidario de poner la tinta o no? Le ponemos tinta. Pues venga, papá, adelante con la tinta. Está bien, está la bolsita, solo tienen que volcarla. Vamos a poner la tinta. A ver, déjame que la vea. Ahí, ahí. En una bolsa, que hay que rocer. Y ya está, la verdad, que suelte toda la tinta. Y veis que mi, pues, la acepia, la fija tiene una bolsita y la podéis retirar, pues mejor. Si no, tampoco, bueno, si no lo dejáis, no la encontraréis, pero podéis poner toda la tinta que se hace. Bueno, en medio de todo, el vino se ha evaporado totalmente. Ha soltado su aroma y ya le he hecho que se suelte parte del caramelizado del fondo de la sartén. Y ya solo falta añadirle el arroz. Bueno, el arroz y el caldo. Voy a poner arroz para cinco personas. Y así quiero poner medio kilo de arroz, tipo bomba. Es un arroz de grano corto y se absorbe muy bien todos los sabores que hay en la maella. Le vamos a añadirle al arroz, medio kilo. Entonces, venga, a ver. Bueno, le vamos a poner a que se mezcle. Que el arroz se haga un poquito. Lo único que nos va a faltar por añadir es el caldo de los mejillones y le he añadido también. Le voy a añadir cerveza que tengo aquí, una cerveza que había abierta, para completar la cantidad de caldo que necesito. Que, como he puesto 500 gramos de arroz, pues será un litro o 200, como el doble y un poquito más de líquido. El líquido será caldo de mejillones y cerveza. Agua simplemente, pero yo voy a aprovechar, pues, el caldo que tenemos con los mejillones. Cinco minutos antes de comer, pues, añado los cielos a fuego y le he añadido los líquidos. Bueno, hasta ahora. Luego, para terminar de hacer el arroz, ya solo nos falta, bueno, solo nos falta añadir el caldo. Pero se nos olvida antes ponerle pimentón y un poquito de pimienta que le dé gracia. Así que le vamos a poner pimentón. Dulce. Dulce. Echa poco, sin miedo. Ahí va. Y pimienta, pues, igual, más o menos. Que le dé gracia, que le tenga chispa el arroz. No tanto como el pimentón, quizás un poquito menos. Esta es pimienta en polvo. Vale. Vemos el resto, lo que falta de agua. Y listo. Pruebamos todo. Que se reparta bien el arroz por toda la superficie de la paella. Y probaremos con una cucharita el caldo para ver si está bien un poquito de sal. Venga, prueba la sal. ¿Cómo está? ¿Saladito? Tiene que estar más bien saladito. Cuando haces el alfantacreme. ¿Qué va? El alfantó un poquito de sal. Venga, lo movemos y listo. Y ahora quince minutos. Para luego, mientras se puede hacer el arroz, la paella, que tarda quince minutos, pues vamos a preparar un alioli. Más que un alioli, una mayonesa con ajo. Vamos a preparar la mayonesa de ajo. Así que, pues, voy a poner un vaso de la trituradora, un huevo. Le voy a poner un ajo. Este era grande, hemos puesto medio nada más. Zumo de limón. Le voy a poner un corador para que no caigan las semillas. Y el limón tampoco. ¿Veis? La semilla se queda en el limón. Y el semillo toca debajo. Con medio de limón vale poco. Aquí te ha colado. Y ahora un poquito de sal. Luego probaremos el punto de sal. Y de aceite vamos a poner a 200 mililitros, como la segunda raya del vaso, así. Este vaso tiene medidor. Y vamos a utilizar aceite de girasol. Podéis utilizar aceite de oliva, pero el aceite de oliva, si hay virgen extra, puede que sea muy fuerte. Entonces, utilizar uno que no tenga mucho sabor. Por eso nosotros utilizamos el de girasol. Venga, dale caña. Metemos la títula al fondo y lo dejamos ahí. Hasta que empiezo en el gas. Ahora ya les vamos a ir bajando. O podemos añadir un poquito de aceite de oliva también, además del de girasol, para darle un poco de sabor. Está bien, está muy rico. Pues listo, ya tenemos la mayonesa de ajo lista. Y la serviremos con una cucharita luego para el que quiera añadirle. Una, dos, mientras, pues va marchando. Le tenemos fuego máximo. Lo que voy a hacer es bajarle un poquito el resto de tiempo que le queda. No he puesto un cronómetro, porque debe cocer 15 minutos. Los primeros cinco así lo hemos tenido a fuego muy fuerte. Y ya que se va haciendo, pues hemos bajado a fuego medio alto. Medio. Ahí está, el tiempo que le falte. Colocamos los mejillones más bonitos sobre la paella para, mientras reposa, lo vamos a tapar para que repose. El fuego ya lo hemos apagado, claro. Han pasado 15 minutos cociendo y ahora, pues lo dejaremos 5 o 10 minutos tapadito. Muy bien. Lo tapamos con papel de cocina mismo, porque no tenemos otro. Y lo dejamos reposar 10 minutitos. Listo. Hasta luego. Vamos a retirar ya, pasado el tiempo de reposo. Retiramos, retiramos el papel. Y ahora voy a poner una cucharadita de alioli. Para que el que quiera, pues tome un poquito de alioli. Y listo. Vamos a quitar este hecho. Buenísimo, cojo. Te vas a ver yo, gorda. Gracias. 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 Gracias.